Yo con mucho orgullo le puedo decir que no hubo un solo caso, ni siquiera de duda. A ningún nivel, ni conscripto tampoco. A ningún nivel. Y eso es lo que deseo destacar especialmente porque es común que se hable del jefe. Yo quiero hablar del soldado, del suboficial, del oficial, y también de los cuarteles generales. Por ejemplo, el cuartel general de la segunda división ha tenido un papel protagónico, pero muy importante. Ahora tuve oportunidad de ver la valentía con que combatieron muchachos de 19 años que no llevaban más de 5 meses a cuartelado. Hay una razón, hay una explicación de eso, sin duda. Porque uno puede dar una orden, esa orden se puede cumplir con agrado o no. Pero el tipo que expone su vida es porque siente algo adentro, no solo el cumplimiento de la orden. El tipo siente o sintió que estaba defendiendo a su país. Y eso ocurrió en toda la jerarquía. Ahora general, esta acción es sumamente eficaz, muy eficiente. O sea, no fue algo improvisado de la noche a la mañana. ¿Ustedes habían estado preparando planes? Indudablemente que no se podía improvisar. No, como era el programa. No, como era el programa. Indudablemente. Esto tuvo una gestación. No somos conspiradores de oficios ni nada que se parezca. A pesar de lo que digan en los países europeos. Que cada día, en algunos países, no en todos. Que la prensa está muy infiltrada por el marxismo. Pero yo creo que esto no es problema nuestro. No es problema de las Fuerzas Armadas. Que repito que creo que somos las que estamos más vinculadas al civil. Tal vez esto de la vinculación de todos los civiles con los militares. Que este movimiento militar prácticamente no partió de las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile. Este fue un movimiento nacional. Y si no recordemos los meses previos, las manifestaciones de los poderes del Estado, de la Contraloría General de la República, de los colegios profesionales, de los gremios, de todo el país. No nos olvidemos que la última cola, y bastante grande, fue aquella que se originó en el centro de Santiago, cuando se instalaron mesas con libros para que la gente firmara pidiendo respetuosamente al Presidente de la República que hiciera abandono de su cargo. Porque estaba llevando al país francamente al caos. Y eso ya lo captaban hasta los niños. Ahora, que esto no se improvisó, indudablemente que no. Porque así como toda la ciudadanía se daba cuenta de que el país iba hacia un derrotero, hacia un abismo, nosotros también, nuestra oficialidad, nuestros suboficiales también pensaban lo mismo. Y empezó una comunión de ideas. Yo recuerdo que el año pasado, que estuve en Valparaíso, habíamos tres jefes. Estaba el almirante Merino, jefe de la zona naval, el general Giovanni, jefe de la zona de carabineros, y yo que era el comandante de la guarnición y comandante del regimiento Maipo. No conspirábamos, pero conversábamos. Y nos inquietaban grandemente los problemas y la situación a la que estaba siendo llevado el país. Ahora, esto lógicamente tuvo una planificación previa. Una planificación que salió de dos partes. Entonces, una planificación del Estado Mayor y otra de la Academia de Guerra que la dispuso el señor general Tinochet. Esto fue a mediados de año. Se sorprendió... Una cosa, general, perdóname que lo interrumpa. Sí. Ustedes pensaron que esto iba a ser tan rápido, porque en realidad fue un golpe maestro, un golpe, digamos, que yo diría de antología. Incluso la señora de Allende ha dicho fuera del país de que ellos no tenían armas, que no estaban preparados para resistir esta reacción del ejército, porque ella aduce como prueba el hecho de que, poco menos de que 10 horas, 8 horas o 5 horas, bueno, da lo mismo, pero digamos al mediodía ya la solución estaba en manos del ejército. O sea, de este golpe militar, como ella lo menciona. Entonces, yo le la pregunta mía es la siguiente. ¿Ustedes pensaron que se iban a hablar más o que iba a resultar esta reacción en forma como ustedes la habían planeado, en el tiempo más o menos? La señora de Allende ha dicho muchas cosas. Yo creo que el país tiene una idea bien clara del significado de lo que ella ha manifestado en diversos países. Ahora, que ellos no tenían armas suficientes, yo creo que está demostrado que las tenían. Tal vez pensaron que las Fuerzas Armadas no podían hacer nada más que lo que ocurrió con el problema del blindado el 29 de junio. En que ahí, como ya se lo manifesté a un periodista hace algunos días atrás, fue una locura. Eso fue algo descabellado. No fue un ensayo general, como dicen algunos. No, en absoluto. Yo lo supe por la radio, cuando estaba en mi oficina en Peñalolén. Bueno, ahí hubo una intervención a nivel oficial joven con Patria y Libertad, como es de conocimiento general. Y a propósito de eso, en el Silla, donde decía que no tenía nada que con Patria y Libertad, digamos, ¿hasta qué punto usted reafirma esta consideración? O, bueno... ¿Cuál es su opinión al respecto? No hubo ningún contacto con Patria y Libertad. Nosotros, indudablemente, que nos molestó esta interferencia en un problema militar, que aparentemente nos debilitaba y nos descohesionó, momentáneamente. Pero yo no quiero decir que Patria y Libertad, que todos los integrantes de ese movimiento, sean hombres de ideas equivocadas. Yo sé que hay muchachos, hay gente idealista, y que hay gente que murió, incluso me acuerdo del episodio del Carlos V. Pero en ese momento, nosotros criticamos duramente una interferencia que no correspondía y que hizo más daño que bien. Lo único bueno que encuentro de ahí es que el gobierno creyó que era lo más que podíamos hacer, que el ejército no iba a estar nunca unido, que cualquier movimiento iba a ser sofocado por la misma institución o por las otras instituciones. Yo quería terminar la pregunta que me hacía Jorge. Nosotros, indudablemente, que si no actuamos unidos, con el armamento que tenía esta gente, que servía para armar a muchos batallones, no habríamos tenido indudablemente el éxito que tuvimos. Podrían habernos batido. Si nos detectan antes, en las noches podrían haber sencillamente reducido más de algún cuartel. Ustedes han visto la fotografía de los fusiles ametralladoras. Los saca ruso, es un fusil de una eficacia extraordinaria. Es tan bueno como el fusil SID, que usa nuestra tropa. O sea, en proporción, el poder de fuego de ellos, digamos, de la unidad popular, ¿era mayor que el del ejército? Para atacar a una unidad aislada, sí. Pero no para oponerse a una operación que nosotros planificamos y preparamos y que afortunadamente la coordinación salió prácticamente perfecta. Porque este fue un movimiento con un ataque frontal y un doble envolvimiento por el cordón Cerrillo y por el cordón Vicuña Maquina. Pero hubo una cosa, sin embargo, importante que quedó demostrado también en general en el día 11 de septiembre y que ya se había insinuado el 29 de junio. Y era que Allende no contaba con gente dispuesta dentro de la masa popular a luchar hasta la muerte ni a correr riesgos serios de su vida por el gobierno. Que era gente que, por último, si lo apoyaba, lo apoyaba con mucha frialdad. No solo el 29 de junio no enfrentó a los tanques cuando Allende los llamó, sino que después cuando triunfante Allende quiso aparecer dominando la situación en la tarde y llamó a una manifestación pública, asistieron no más de 10.000 personas. Yo creo que un gobierno revolucionario, que se dice popular, que sofoca un levantamiento y que en el momento de sofocarlo tiene 10.000 personas delante de sí, es un gobierno que sin duda queda en ese instante sentenciado. Ahí todo el país advirtió que Allende no tenía respaldo alguno y estaba en manos simplemente de lo que las Fuerzas Armadas determinaran como el curso posterior de los hechos. Y estaban suspendidas las reuniones porque vivíamos en un estado de emergencia. Además, yo quería hacerle una pregunta general. Respecto al número de muertos, se ha especulado mucho. Se ha dicho por parte del propio ex embajador Elstam la cifra de 20.000 y esta misma cifra ha sido incluso más abultada en otras partes. ¿Cuál es su estimación concreta en cuanto al número de muertos total que ha habido desde el 11 de septiembre hasta acá, incluyendo los muertos en combate o los muertos como consecuencia de francotiradores o de ejecuciones dictadas por la justicia? Yo no tengo un dato oficial del país ni de la provincia de Santiago, pero calculo que en ningún caso esa cifra excede entre los 1.500 y los 2.000. En general, usted es el juez militar de Santiago. Exactamente. ¿Cuánta gente hay en este momento sometida a procesos? En este momento nosotros tenemos 1.040 procesos desde el 11 de septiembre y pueden llegar dentro de 15 días a 1.900. Ahora, además, siguen las causas normales que vienen desde antes del 11 de septiembre, que son por infracciones a la ley de reclutamiento, la ley de control de armas y otras causas de normal ocurrencia. En este momento tenemos en trabajo en las dos fiscalías militares 3.000 causas. Son 7.000 al año promedio. Yo quería preguntarle una cosa, no sé si le estoy preguntando más de lo que usted me podrá contestar en general, pero es una curiosidad que yo tengo. Ustedes decían antes que una operación como la que culminó el 11 de septiembre no se improvisa, ni se puede improvisar. Yo lo entiendo en el sentido de que los Estados mayores de las Fuerzas Armadas tienen y reelaboran permanentemente planes para el caso de conmoción interna, que naturalmente una conmoción interna muy grave que desborda la capacidad de las Fuerzas de Orden obliga a intervenir a las Fuerzas Armadas y entonces presupone la ocupación de lugares estratégicos, plantas de energía, etcétera, etcétera. Eso creo que lo tiene permanentemente las Fuerzas Armadas de Chile ahora, hace 10 años y en 20 años más. De manera que en ese sentido no hubo improvisación. Pero, ¿qué espacio de tiempo me dio entre la decisión y el montaje ya en concreto de la operación del 11 de septiembre y la realización efectiva? O sea, la decisión la tomaron los jefes el 9 de septiembre, el 1 de septiembre. ¿Qué tiempo me dio? A mí me preocupa porque si el ejército chileno ha sido capaz de montar esto con dos semanas de anticipación, es que está a prueba de cualquier servicio de inteligencia de una potencia extranjera. Yo lo hallaría de una cosa realmente de una eficiencia extraordinaria. Entonces tú no has leído Operación Primavera. Una de las curiosidades que tengo es saber si mi cálculo precisamente es aceptado en eso. No, mire Alejandro, la verdad es que el problema de inteligencia es fundamental en esto. Desde luego había que mantener el secreto y los que estaban en él eran un grupo reducido de jefes. Ahora, cuando se decidió esto, esto se fue plasmando poco a poco. Pero si usted cree que yo le diga concretamente, cuando se firmó el acta por parte del general Pinochet, del almirante Merino y del general Gustavo Olí, esto ocurrió el día domingo 9. El día domingo 9 de septiembre. Al día siguiente la firmó el general César Mendoza, porque no estaba en ese momento, no fue ubicado en ese momento. Y el día lunes se efectuó ya la planificación completa de la parte operativa misma de Santiago Centro, que fue el sector donde se combatió. Y que ahí, aquí quiero dejar bien en claro, las operaciones de toda la provincia las mandó el general Bredi. Gracias. 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 Gracias.